Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MakaCube jugando Skyrim en la episodio anterior. Estábamos dominando Lidia y yo, matando gente a lo lejos. Lidia sacó un lobo, fantasma, de la nada. Un lobo le estaba ayudando, literal. Creo que era el zombie de algo o alguien. No estoy seguro cómo putas sucedió eso, pero... Ok, ok, ok. Necesito toda mi concentración aquí. ¿Lidia? ¿Lidia? ¿Dónde está Lidia? ¿Es Lidia? ¿Este cadáver es Lidia? No. No mames, me asusté bien, cabrón. Fire Souls, flechas. Entonces Lidia se fue a... ¿Dónde está Lidia? No mames, Lidia, hay un chingo de gente ahí. O había... ¿Qué le pasó a Lidia? ¿Dónde está? ¿Qué putas? ¿O se está recupera? ¿Dónde está Lidia? ¿Qué pedo? No entiendo nada. ¿Desaparecieron junto con ella? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Lidia? ¿Qué la verga? A ver, aquí hay un cadáver que ya no tiene nada. Aquí hay Petty Soul Gems tiradas por doquier. Un cadáver de algo que no es Lidia. ¿Qué pedo? Ay, hay un señor ahí. Estalos, ¿verdad? Creo, no estoy seguro. Algo así. Algo así me dijeron. ¿Quién eres tú? ¿Quién es usted, señor? Es una de esas estatuas que... Que te activan algo cuando las activas. Pero en este caso no activa nada. No mames, ¿qué pedo? ¿Dónde está Lidia? ¿Se fue persiguiéndolos? ¿Por qué no está conmigo? Lidia, dime que es un glitch. Dime que regresarás. Ay, tiene pececitos. No quiero traer pececitos luego. Luego va... Voy a oler muy gacho. La neta. Ok. Ahora de nuevo oigo voces. Pero Lidia no está por ninguna parte. Lidia, help me. Acabo de guardar. No estoy seguro si eso fue una buena idea. Lidia. A ver. Este mapa, por ejemplo. ¿Ya está descubierto? No. Lo voy descubriendo apenas. Entonces creo que tengo que seguir por allá. Lidia, ahí estás. Qué puto sustote me... Oye. Ah, ja, ja. Ja, ja. Ok. Tienes un fantasma. Qué conveniente. Ah, Lidia. Siente jugando este juego. Mientras yo me la papeo. Y pierdo el tiempo por aquí y por allá. Skyrim. Puta madre. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Open door wooden. Sí, soy yo. Knock, knock. Te llamabas. No la llegué. Qué tonto. Ey, ven, 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 ven. Tengo algo para ti. Pasó por unas trampas para osos. Qué tonto. Cuando Lidia hace eso, cuando Trash toquea gente, me excita. Lo dije, lo pensé. Agarro mi flecha. Hasta se me escapó la flecha. De tanta emoción. A ver, ¿qué es esto? Brilla. Es una botella vacía de vino. Ah, con que sí. Son estudiantes y borrachales. Como buen estudiante universitario. Ah, este. ¿Qué más? Ese güey no se tibia a regresar. Hola. Ah, ya sé quién eres. Te diría que nos ayudaras, pero ya ibas con Lidia. Entonces yo me quedo viendo los libros. Me llevo, siempre que una de esas me dan ganas de llevármela. Oh, y acabo de agarrar algo que no quería agarrar. Puta madre. The Wolf Queen, versión 3. Oye. Oye, oye, no. Lo voy a dejar. Zafiro. No, lo dejo. Chingado. Me acaba de tener que dejar cosas. Glowdust. Eso está chido. Y ya creo que no hay más. Hola, Lidia. Aquí, esculcando. Esculcando la ropita y... Y... Everything. ¿Ya no tienes tu fantasmita? Estaba chido el lobo. Te lo hubieras quedado. Lo hubiéramos adoptado, Lidia. Y lo hubiéramos llevado... Lo hubiéramos llevado a nuestra casa. Que hiciera un desastre. Hola. Me asustaste. Ah, no. Pues tú... Tú eres... Pendejo. Pensé que era tu fantasma, Lidia. Avísame cuando tengas esbirros. Sale. Para la otra. Para la otra sería muy buena idea. ¿Qué fue eso? ¿Quién congeló ahí? ¿Por qué pasan cosas que no entiendo? Me siento todo senil. Las cosas pasan. Lidia... Se hace cargo de todo. Y yo nada más... Estoy confundido. Ashpile. ¡Órale! ¡Órale! Era la cosilla esa que... No mames. Entonces, ¿qué falta por hacer? ¿Qué tenemos que hacer, Lidia? ¿A dónde tenemos que ir? ¿A quién tenemos que llamar? ¿Quién vas a llamar? ¡Gaspusters! Esto ya está todo esculcado. Díganme que sí. Sí. Probablemente sí. Y... Y bien, no tengo llaves. Necesito una llave aquí. Necesito una llave allá. No las puedo encontrar. Bueno, esto va a Skyrim. Entonces... Ya no sé qué pedo. Siento que me tenía que haber encontrado alguien mucho más importante. Con llaves, por lo menos. Y no fue así. Y no entiendo entonces qué se tiene que hacer. Ah, tiene cosas por el otro lado. ¡Chingado! Lidia, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en estos momentos? ¿Qué aplica? A ver. Utilicemos la lógica. Skyrim. Ritual Chamber. Que no se puede tampoco. Entonces tenemos que ir por otro lado. Que no es este. Esto es un habitáculo, Lidia. Habitáculo. Habitáculo. Entonces quiero... Quiero ir acá. Ajá. Creo que es por... A ver, ¿aquí qué? Lidia. Necesito una llave. ¿Dónde está la llave que necesito? Lidia. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Dónde está esa llave? Oye. Oye, oye. ¿Cómo es posible que haya dejado eso ahí? Esto es raro, Lidia. Necesito darte cosas. Estoy pesado por alguna extraña razón. Ya estoy pesado. I want to carry your burdens. Ah, espera. Espera, espera, espera. Bueno, te voy a dar algo. Pero aparte quizá... No mames, ya no tengo nada que darle. Ropita. Sí, esto. Give. Es un kilo nada más, pero te lo voy a dar. Es un kilo de ayuda, Lidia. No, no lo es, pero se la voy a vender así a ver si pega. Chicle y pega. Es que también recogí algo hace rato. No recuerdo. No se lo voy a dar a Lidia, pero... Silver Ring, ¿por qué traemos esto? Bueno. El caso es que... Recogí algo que creo que fue una cosa así súper sin utilidad. Traigo una flauta de dos kilos. Y eso no le llamo inútil. ¿Pueden creerlo? Porque es una flauta. Así nuestro... Ahí está. Ahí está. Tengo muchos de estos en casa. No es cierto. No tengo nada en casa. Por eso estamos saqueando lugares, Lidia. Para hacernos de un dinerito. Para... Para arreglar nuestro nidito de amor. Digo nuestro... Sí. Tú entiendes. Nuestra casa. Somos roommates. Roommates. Y nada más. Tú lo sabes. Uf. ¿Dónde chingados está esa llave? Voy a tener que investigarlo por fuera. Me late cacahuate. Bueno. Oye. No había agarrado esta. Nos vemos el próximo. Cuídense mucho. Es que debe estar por aquí. Me late que debe estar... Oye. No agarré esto. Doors of Oblivion. Conjuration increased to 17. Solo por leer un libro. Wow. Level up. Motherfuck. Y... Ok. Y ok. Lo... Lo dejo. Sí. Ya me dio lo que tenía que darme. Creo. No estoy seguro. Bueno. Nos vemos el próximo. Voy a investigar dónde chingados están. Está esa llave que necesitamos. Se cuidan. Oye. Ahí veo una... Hay una gema. Hay una gema ahí. En el saliente. ¿Por qué está ahí? Se pasaron de verga. ¿Cómo voy a llegar a esa parte? No hay manera. Se pasan. ¿Cómo? Ya sé. Le vamos a disparar. A ver. De cuáles cueros salen más correas. ¿Es posible hacer esto? Ni siquiera lo sé. No. Ya sé. Con un grito. Ajá. Oh. No mames. Por acá. Ok. En el próximo episodio terminaremos de tirar esa gema para agarrarla. Esperen. 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 Si alcanzo a hacerlo. Otra vez. Otra vez. Otro grito de un ángulo diferente. Tiene que rebotar bien. Oh. Que la verga. Tiene que ser. Lidia. ¿Puedes ayudar con esto? Please. Ándale. Haz algo. Es como. Como que. A ver. Hay algún tipo de clear skies. Unrelenting force. Es de hecho. Fire breath. Become material. No. Pues es que si sería esto. Es lo que tiene fuerza. Para empujar cosas. Ya se me regeneró el grito. Y si brincamos. Y al mismo tiempo. Ah. Pendejo. Bueno. En el próximo episodio lo descubriremos. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.